¡Vamos, feministas! Hoy queremos aprovechar la bicicleta como herramienta de comunicación, herramienta de comunicación de las mujeres, porque para nosotras pasear o circular juntas por la ciudad es hacernos con el espacio público, es hacernos con una presencia respetuosa, sostenible, acompañada y enfrentarnos simbólicamente a todo este modelo de tráfico, de urbanismo y de vida desaforada. Entonces, justo hoy, qué mejor día para reunirnos y decir esto. ¡Vamos!